hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este vídeo de tutorial de maquillaje hecho con esta paleta muy navideña christmas morning de give me glow hice finalmente me decidí que si quería hacer ese maquillaje el que pueden ver también en el vídeo de reseña de esta paleta es que es uno de mis favoritos aunque es de lo más sencillo tal vez este pero obviamente si ustedes quieren algo mucho más dramático y más colorido lo que sea este con algunos de los tonos pueden indicar cuál es de esta paleta déjenmelo saber en los comentarios pero me encanta hacerme ese delineado verde este y hecho este maquillaje de diferentes maneras hoy lo hice entre comillas más complicado pero este de todos modos nada complicado y lo combine con esos labios un poquito como anaranjados aunque no lo parezca usé un gloss anaranjado pero pues nada espero que este maquillaje les guste así lo hacen con los productos que tengan en sus casas por favor compartan conmigo sus fotitos o videitos nada si les gustaría ver cómo hacer este maquillaje obviamente quédense conmigo y vamos empecemos no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video